Madre mía, buenos días Ayer nos quedamos, Edu y yo hasta las 5 de la mañana jugando al juego ese, apostándonos chupitos y la cosa es que Edu se puso en un sitio donde lo tenía él más para abajo y me ganaba siempre yo no daba ni uno y claro, me tomé igual 5 chupitos y Edu solo uno, al menos le metí uno Dos, mira, pues dos, te caras, pero... Lo metiste desde el sitio Fox, ¿eh? Sí, sí, desde un sitio que... Luego le cambié el sitio a Edu y me salieron, creo que fueron 13 seguidas Y a Edu no le salió ni uno Y yo, qué cabrón, y ya sabía que acabó la botella de Jäger, entonces no le pude mandar chupitos Ya no le pude regresar más No, se acabó Y al final, pues Edu y yo nos fuimos a dormir, ya digo, a las 5 de la mañana una locura y esto, a las 3 ya como tarde salía mejor Justo Alarma Así que nada Tengo sueño, pero al menos no tengo resaca Así que bueno, a vivir En vez de a beber, a vivir No son las temas Bueno, es que ya está con la cerveza A vivir ¡Dentro ya! No son las cosas No son las cuchas No, tío, en la hora como salió tan bien. Te vas a liar. Ahí. Esa es fácil. Le vas a tirar todo. ¡Uy, guau! Ahora hay que tragar esto. Qué putada. Eso te cae todo por la camiseta. Otra camiseta que destruyes para destrozar. Te trata, ¿no? Para eso está. Hola. Ya me vamos a la mía. Me voy a bañar y limpiar. Mis pies no están ahí, ¿no? Es como la borrachera, tío, de las restas en eso. ¡Hala! ¿Cómo pica tú? ¡Ah, que me están mojando! ¡Ah! ¡Hala! ¡El moli! Ya vale, Sergio. ¡Ya! ¡Joder! Está cayendo todo ahí abajo. ¡Qué moza! Toma tú. Le va a dar la vuelta. ¡Qué moza! ¡Qué moza! ¡Qué moza! ¿No era así? Sí. ¡Qué moza! ¿No era así? Yo creo que era así, ¿no? Eso no ha sonado bien, ¿eh? No me gusta. ¿Esto está grabando? Sí, está grabando. ¡Fallaste, güey! ¡Joder! Es que has pasado muy rápido. Bueno, estamos recogiendo a todo trapo porque queremos llegar a la Amazonia, pero creo que no va a dar tiempo. Pero bueno, ni de con. A las cuatro. Gente, que tal, llegamos, salimos de aquí, no llegamos ni de con. No sé qué será. Vamos a intentar. Pero no vamos a llegar. Hay que recoger rápido, corre. Bueno, a todas, tío. A chuparla. Bueno, al final nos ha dado tiempo y ya hemos llegado para venir a la Amazonia. Yo pensé que no íbamos a quedar. Y yo, yo también lo pensaba. Pero hemos llegado. Y esto está llenísimo de gente. Pero llenísimo. Yo no sé qué ha pasado hoy, que está la vaguada a top. Pero es que mira el McDonald's. No sé. La gente no se va a llevar a vacaciones. Igual es que yo trabajo y soy un puto esclavo. Pero joder. Quise de vacaciones, coño. Se nota que estamos con problemas económicos, eh. Está todo lleno. Mira el surface esperando. Bueno, después de estar esperando en la puerta como 20 minutos porque había cola, hemos conseguido entrar. Me acuerdo que además estaban ahí como diciendo, ¿sois cuatro? No, cinco. ¿Cuatro? No sé cuántas veces he dicho que somos cinco. Y a una que ya digo, ¿quién va a responder? Pero... Y estamos aquí pues para comer, aunque ya es súper tarde. Son casi las cuatro y cierro a las cuatro y media de la cocina. Así que hay que pedir a toda hostia, reventarnos los tartares y yo qué sé. Estoy cachondo de sushi. Vamos a comer. La mitad es de todo, yo creo. Dos son mis. Solo dos. El resto del nacho. ¿Qué tal las patatitas? No sé, te habías preparado ahora. Son patatas de repos. ¿Patatas? ¿Qué os vamos a contar? Son las patatas reglamentarias. Qué de tartares. Oh my god. El resto para mí. La cara de la felicidad. No es esta. Es esta. Porque tiene una cara, vamos, de feliz. ¿Las patatas de la terapedia? Por lo menos. Sí. ¿Quiere pillar? Ha pillado flojito, no me quiero cargar la comida. No jugar con la comida. A comer. No lo vamos a gozar. O sea, yo ya estoy disfrutando. Bizarras noches, chicos. Hoy estamos en el runway otra vez. Con Gigi y Paula. Ahí estamos. Y disfrutando. Claro que sí. Como tiene que ser. Disfrutando un miércoles, como siempre. Y nos han puesto un chumito de tequila, que esto va a estar increíblemente... Increíblemente horrible. Jodidísimo. Todo lo que odio. Yo su primera borrachera fue de tequila y la recuerdo muy jodida. Odio el tequila. Muy jodida. O sea, yo desde entonces no he vuelto a probarlo, así que hoy... Llegan a probar 3 o 4 veces en mi vida y poco más. Genial. Horrible. O sea, ¿qué prefieres, tequila o cerveza? A ver, tequila me gusta más, pero tengo un trauma porque antes bebía siempre chupitos de tequila. Hasta que un día me bebía igual. Fue para el episodio de Freakies Life 6 o 7, no me acuerdo cuál era. Que había que hacer una fiesta y emborracharnos. Entonces yo me emborraché de verdad. Me tomé igual 15 chupitos de tequila y claro, me poté mucho. A mí una cosa curiosa que pasa con el tequila es que lo veo todo en cámara lenta, tío. Lo veo todo poco a poco. Yo desde entonces no... Cada vez que tomo uno, poto, así que espero una pota. Esperamos, tío. Ah, pues a ver si viene y brindamos. Sí, a ver si viene y ahí. Que lo mejor es brindar. Sí. El alcohol brindando sabe mucho mejor. Sí. Así que mientras que hacemos tiempo, vamos a brindarnos todo con nuestras copas. A ver. Por vosotros. Oh, yeah. Esto era un disimulo para poder regresar al tequila. El truco va a ser este. Bebe el tequila y de repente me pesan todos en esta parte. Y así no notar el sabor a la tequila. Ese va a ser el plan. Bueno, vamos a beber. Estamos en el rumbo. Bueno, es hora del chupito que quiere probar Jair con nosotros la experiencia. Con la limita, por aquí. Y bueno, al pedido de todos va a tomar tequila. Yo no. Yo odio tequila, Jair. Por medir. Es que estamos en el tequila. Sí, cae. Sí, cae. Joder. Este es perfecto con mi ataque al corazón. Sí. Como que tequila no le va a hacer daño, ¿sabes? Pero le cae. Dale un golpe. Está cayendo pero igual... No, no está cayendo nada. Ahora sí que ha caído. Cuando le has dado golpe sí que ha caído. De golpe, de golpe. Ahí, ahí, ahí. Ya estamos preparados. Salud. Salud. Por Jair. A ver. Queda muy ácida. Es que escondís más, joder. Buenísimo. Es mi turno. Ay, ay, cómo la chupas. ¡Vuelve! La lima, la lima, bro. De que eso te lo salva todo. Sí. ¡Vuelve! 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 Bueno, pero es verdad que la lima lo salva todo, ¿eh? O sea, la lima lo mata. No más chupitos de tequila. Tequila mal. Igual a vosotros os flipa, pero a mí me destruye desde lo de Freaky Slash. O sea... Te recordaba peor, en verdad. Este está bueno. Se le caen las cosas, se le caen las cosas. Yair tiene un problema y quiere probar. ¿Qué quieres probar? Es que no, o sea, desde que tengo un problema con la máquina y me he pedido el favor de que se tomen un chupitito a ver si está a temperatura. Por si acaso. Habrá que hacerlo, pero tú no tienes un chupito, Yair. En verdad, falta es tuyo. Le hemos pillado, le hemos pillado. Bueno, esta por Yair, coño, es el mejor del mundo. Eso es. Ah, yo también. Por Yair. Por nuestro Yair. ¿Y el mejor? Aquí estamos todos los miércoles, normalmente. Perfecto. Está perfecto, pero jodido, ¿eh? Todo está haciendo trampa. Metemoslo un poquito, sí, que si no luego muero. Está perfectamente jodido. Está fresquito, está fresquito. Ya verás, ya verás, ya verás. Hemos llegado a casa y... ¡Bongiorno! ¡Ay, Dios mío! ¡Joder! Estoy tan concentrado en los dos directos que hay más. Menudo susto más pegado, cabrón. Perfecto. ¡Estupendo! Que pronto habéis vuelto. Ya, viene Chris ahora. ¿En serio? ¡Hostie! ¡Hostie! ¡Ah, bebé! ¡Ah, bebé! ¡Ah, bebé! ¡Ah! Bueno, eso es Tony, ¿no? Y es que entra con un martillo, ¿sabes? Pero si me metes con un martillo, mejor asustar mal. Pero no me he metido nada. ¿Cómo estás? Me voy a hacer pegar, es si quiero, ¿no? Bueno, a ver... Me voy a poner el alcohol, pero eso es lo más importante. Me pecan a mí, pero no a la botella. Pero no dejes el martillo aquí. ¡Oh, my God! Uy, qué guay. ¿Verdad? Dijimos de llenarlo de Jäger, pero es que no creo que sería... ¿Dónde has sacado eso? Del Aldi. ¿Sí? ¿Dónde vamos a comprar siempre? Pues ahí. Por favor. Sí. Bien. 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 Coincencio.